Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ideas de Casa. Bueno, hoy vamos a ir a matar un árbol. No es que me guste matar árboles, pero es un árbol que me ha dado problemas en casa. Es una pimienta borde, es muy bonita, muy frondosa, pero cuando se hace muy grande tiene unas raíces que van muy cerca del piso de los patios o de la casa y te puede empezar a levantar el patio. Hay veces que no, pero normalmente empieza a levantar de los patios y la hemos tenido que cortar. Ya la hemos cortado y ahora me ha quedado el tronco a nivel de tierra y lo que voy a hacer es picarlo un poquito, ahora pasaremos a ver el vídeo y os enseñaré cómo hay que matarlo, qué hay que echarle para que no vuelva a brotar. Y encima de ese árbol vamos a tirar una capa de cemento, vamos a hacer un piso de patio normal. En este vídeo me gustaría enseñaros cómo era el tronco, el tronco que ya hemos cortado el árbol. Será un árbol realmente muy grande, aquí podéis ver más o menos unos 40 centímetros de diámetro y es un árbol que ha costado bastante cortar. ¡Suscríbete al canal! Bueno y este sería el resultado final con el árbol ya impermeabilizado, ahí todo bien tapado, todo bien planito y nada, ahí el aceite ya está haciendo su efecto. Este árbol ya no volverá a brotar nunca más y no os preocupéis porque al poner el plástico evitamos la contaminación del suelo de alrededor con ese aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!